Gineteando la vida La vida es un potro blanco, la clina al viento sin ensillar Y lleva el amor en ancas como quien lleva la libertad La muerte es un potro negro como la noche para soñar Lo dice el cachole de esma, mi amigo gaucho al desencillar Gineteando la vida va el chamamé, gineteando la vida es jinete y te Gineteando la vida al igual que usted, hay vacacho le desmancilleando con fe Gineteando la vida va el chamamé, gineteando la vida es jinete y te Gineteando la vida al igual que usted, hay vacacho le desmancilleando con fe A veces si se abalanza algún corpobo te hace sentir Rigores de los destinos, claros caminos de levetil Relincha cuando nos mira le pone alas a la razón Recuerda bien la querencia, la sabia ciencia del corazón Gineteando la vida va el chamamé, gineteando la vida jinete y te Gineteando la vida al igual que usted, hay vacacho le desmancilleando con fe Gineteando la vida va el chamamé, gineteando la vida jinete y te Gineteando la vida al igual que usted, hay vacacho le desmancilleando con fe Soy Antonio Terragurros, recordando Gracias 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 por ver el video.